¡Adelante! ¡Pasad! ¡Pasad! Os invitamos a entrar en nuestro cole, el Colegio Santa Faz. ¡Qué importantes son esos primeros días! A todos nos preocupa que los niños y niñas se sientan a gusto, contentos y lo más protegidos posible. Por eso aquí no pueden faltar los abrazos, los juegos y la cercanía a cada uno de nuestros alumnos. Y poco a poco, casi sin darnos cuenta, los días, las semanas y los meses van pasando rápido, aprendiendo mucho, pero ante todo, disfrutando. Porque cuando nos gusta lo que hacemos, lo transmitimos mucho mejor. Y porque amamos a cada pequeña personita que ahora ya va formando parte de la gran familia que todos componemos. Son tantas las horas que pasamos juntos a lo largo del curso. Compartimos muchas risas, sorpresas, excursiones y grandes celebraciones. ¡Qué fácil es aprender jugando! Podemos contar, sumar, restar y a la vez lo estamos pasando muy bien. Así no nos cansamos nunca. Pero lo más bonito es ver sus caritas al escuchar todos los maravillosos cuentos. ¡Qué privilegio admirar desde el otro lado sus expresiones de suspense, tristeza o alegría! Casi como si todos estuviéramos metidos de lleno en cada aventura que estamos relatando. Y cómo poco a poco, desde esas vocales al inicio de infantil, llegan a leer sus primeras sílabas, palabras y frases en el último curso. ¡Qué gran regalo contemplar su felicidad al escucharse siendo capaces ahora, ellos solitos, de contarnos aquellos maravillosos cuentos! ¡Qué facilidad tienen para aprender diferentes idiomas desde pequeños! ¡Son sorprendentes! Esta etapa es la más favorable para descubrir, cantar, jugar y compartir utilizando otras lenguas que en un futuro les abrirán nuevos horizontes. No nos olvidemos de disfrutar y aprender también a través del ejercicio. La psicomotricidad y la educación física, desde muy pequeñitos, nos ayudan a conocer mejor nuestro cuerpo y explorar el espacio que nos rodea. Solo tenemos que dejarnos llevar. ¡Y qué grandes artistas vamos descubriendo! A través de la pintura o de la música, nos demuestran la amplia variedad de estilos posibles, que siempre pueden ser educados, pero ante todo, deben ser respetados individualmente. El proyecto educativo del Colegio Santa Faz se basa en los principios del humanismo cristiano y el carisma de Madre Piedad, fundadora de las hermanas salesianas del Sagrado Corazón de Jesús. Aquí trabajamos por la formación integral del alumno en su triple dimensión, personal, social y religiosa, que le permitirá hacer frente a los requisitos de la sociedad a través de un proyecto educativo coherente. Para nosotros, educar va más allá del desarrollo intelectual. Es motivar, ayudar y hacer del aula una escuela donde se viva el amor, el respeto y la solidaridad hacia los demás y sus pertenencias. En esta tarea se afana toda nuestra comunidad educativa, que está formada por profesores y educadores experimentados en constante cercanía y comunicación con las familias. Nuestro propósito siempre estará fundamentado en formar grandes personas, con confianza, preparados y ante todo felices. Aquí siempre seréis bienvenidos.